No puedo creerlo, bar, yo pensaba que Jessica era muy buena Así es ella, lisa, tierna, por fuera Ey, ey, esto es Joey, música Mamá, 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 la aguanto así, amor eterno Luego nos casamos, y cuando venga el primer bebé Cambiará y empezará a tratarme bien Después de todo lo merezco Bar, esto no es creer que puedes cambiar a otras personas Oye Amor eterno Me juraste amor eterno Porque mira como esto se terminó Tú por tu lado, yo en el mío Tú feliz, yo confundido Me juraste amor eterno Porque mira como esto se terminó Tú por tu lado, yo en el mío Tú feliz, yo confundido Ahora sé que es para siempre, mi amor no existe Las copas en mi corazón triste No fui yo, fuiste tú quien elegiste Y yo no perdí, tú me perdiste Pero el mundo da mil vueltas Y yo no querré que vuelva Así que hazte la vuelta Que el karma cobra la cuenta Pero el mundo da mil vueltas Pero el mundo da mil vueltas Y yo no querré que vuelva Y yo no querré que vuelva Así que hazte la vuelta Que el karma cobra la cuenta Yo y música Cuántas veces te lo dije Si yo te fui sincero Que de cien podíamos pasar a cero Que de mil te amo Pasamos a ni un te quiero Cuando apagaste mi estrella Me choqué con otro cielo Que me trata bien Me siento mejor Lo que dejaste en gris Ella le dio color Y con un abrazo Sano mi dolor Tú perdiste Llamas, no escribas por favor No pierdas tiempo Que ya soy feliz Te fuiste tú Y te llevas mis días en gris Ahora sé lo que es vivir Siendo correspondido Por mi baby Por fin el sol hoy brilla pa' mi Por fin estoy haciendo algo por mi Al fin mi corazón sabe elegir Y hoy puedo sonreír Por fin el sol hoy brilla pa' mi Por fin estoy haciendo algo por mi Y al fin mi corazón sabe elegir Ahora sé lo que es ser feliz Tú me dejaste solo y ahora estás arrepentida Demasiado tarde lesión aprendía Él solo te quiere cuando estás despedida Te amé de cualquier forma y apenas lo entendía Ya pasó Mami del recuerdo no se vive Una vez muerto este amor no se revive ¿Qué hago yo si el karma con la misma vara mide? Y es nuestro destino quien decide El amor se espuma si se muere el interés Antes yo te rogaba pero ahora es al revés Una experiencia pa' que aprendas y ya sabes Que el que no valora pierde o pregúntese más Me juraste amor eterno y no Porque mira como termino Tú por tu lado yo en el mío Tú feliz yo confundido Me juraste amor eterno y no Porque mira como termino Tú por tu lado yo en el mío Tú feliz yo confundido Yo y música 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 Gracias.